Continuamos con las entrevistas de cara a los octavos premios nacionales de Onda Cero, Puerto Llano. Y en esta ocasión tenemos el honor de tener al otro lado del hilo telefónico a un médico de vocación. Paco Espinosa, felicidades por este premio. ¿Cómo está? Pues muchas gracias. Hombre, en principio cualquier premio es algo positivo, pero también muchas veces pienso en la muchísima gente que se merece este premio y que no puede estar allí, pero en cualquier caso podría ser un poco el portavoz de todos ellos, pero en cualquier caso estoy bien y siempre que se recibe algo que es positivo, el ser humano, y yo soy humano como todos, pues hace que estés bien, muy bien. ¿Qué se siente a ser profeta en su tierra, Paco? Bueno, yo creo que esto no es ser profeta en su tierra. Profeta en su tierra, muchas veces, yo siempre he soñado con dejar alguna huella en Puerto Llano. No creo que por esto deje ninguna huella, a pesar de la importancia del premio. Huellas la dejan muchísima gente que día a día se levantan para dar trabajando duramente, para dar de comer a sus hijos, en fin, una serie de gente que se iba dejando huella, huella invisible. A mí me hubiera gustado dejar alguna huella en cuanto a la situación que está mi pueblo. He luchado mucho por él y esa hubiera sido la mejor huella que hubiera podido dejar. Mientras tanto, pues yo agradezco esa percepción de profeta en mi tierra, pero creo que no, que hay otros profetas más cualificados que yo. Paco, usted es médico por vocación. ¿Cree que la vocación es una de las cosas más importantes para el futuro, se lo digo, para las nuevas generaciones? Bueno, la vocación puede nacer, pero se hace. Es como las patologías. Por ejemplo, la depresión. La depresión no es una cosa que nace genéticamente, aunque puede existir, sino que se va aprendiendo. Entonces, la vocación... Hay gente, chicos jóvenes, que tienen una vocación muy grande por dedicarse a la sanidad y luego cuando está trabajando, pues eso se da en cuenta de que no es así. Solamente llega un poco a estar feliz aquella gente que naciendo con vocación la va haciendo y construyendo día a día. La vocación es como la vida, como el amor. Es una construcción continua de día a día y si no se hace así, al final, pues todo se pierde. ¿Tiene escrito ya el discurso para los octavos premios nacionales de Naceroporteano, Paco, o vas a improvisar? Pues sinceramente, tengo alguna idea, pero no tengo escrito nada. Me imagino que haré el ridículo porque... No, hombre. Porque no tengo nada escrito. Tengo algunas ideas para hablar, pero muy concretas. Intentaré decir mucho con poco. Pues Paco Espinosa, reiteramos la enhorabuena por este premio merecido, los octavos premios nacionales de Naceroporteano y nos citamos para el próximo viernes en el Auditorio Pedro Almodóvar de Portiano. Un saludo. Muchas gracias, encantado.